Compañeros, compañeras, el nuevo proyecto alternativo de Nación adopta un punto de vista fundamental sobre la cultura. Esta no es un ámbito o aspecto de actividad humana, una esfera aislada o separada del resto de la vida. No es un desliz o un defecto que no se haya incluido un capítulo o apartado sobre cultura. En cambio, la dimensión cultural atraviesa todo el proyecto, iluminando y otorgando profundidad política, socioeconómica y sobre todo moral al conjunto de los cambios que se propone para crear un país justo, democrático, solidario y fraterno que deseamos. Cuando se habla del nuevo proyecto de alcanzar el crecimiento económico, la democracia, el desarrollo y el bienestar, se indica que sólo será posible con una revolución de las conciencias sustentada en la cultura del pueblo mexicano. Cuando se aborda la cuestión de la nueva institucionalidad y la participación ciudadana, todo ello se enmarca en la necesidad de cimentar una nueva cultura democrática. La nueva visión de los derechos humanos se expresa como reconocimiento de derechos culturales fundamentales actualmente ignorados o abiertamente violados en nuestro país. La diversidad es enfocada en su vertiente cultural y biológica, pues se trata de crear una nación pluricultural y respetuosa del medio ambiente. La modernidad alternativa que se postula en el proyecto supone avanzar hacia la descolonización del pensamiento fundada en la marifísima cultura mexicana y latinoamericana. La cultura en el nuevo proyecto está asociada también a la creación y ampliación constante del espacio de lo público, hoy cada vez más privatizada o reservada para las élites, como el ámbito de la pluralidad de los mexicanos. Incluso, reconstruir la política exterior es indisociada en el proyecto de los objetivos de descolonización y liberalización política, económica y cultural que han sido el anhelo de los países del sur. Y esta misma perspectiva alienta casi todos los otros temas tratados, abordados en el proyecto. En suma, el proyecto alternativo configura una vasta y profunda propuesta de cambio cultural y moral, indispensable para rescatar a México del desparajuste a que lo han conducido las políticas neoliberales y los corruptos gobiernos que hemos padecido. Y con el fin supremo de que recordando a Benjamin, los documentos y testimonios de cultura dejen de ser para siempre documentos o testimonios de barbaro. Advierto las novedades del proyecto en otros aspectos. Esta es, desde luego, la cultura, arte, pensamiento, creación individual. El propósito del proyecto es garantizar la plena libertad de creación y establecer todos los incentivos necesarios para que el nuevo país sea escenario de un máximo despliegue del pensamiento y la imaginación. Pero también, y sobre todo, la cultura es creación colectiva. Los grupos humanos construyen cultura material e inmaterial, mientras se construyen como comunidades espirituales y morales. De ahí que el proyecto se sostiene en uno de los campos de la creación cultural más trascendentales, el de lo ético, lo moral. Como lo ha recordado el maestro Sánchez Vázquez, un referente de congruencia ética para todos nosotros, en toda sociedad, por lo común, operan proyectos morales en disputa. En el México contemporáneo, se enfrentan fundamentalmente dos. Un proyecto oligárquico, especie de nueva teología mercantil que nos propone centrar toda la vida humana en los principios que derivan de la faz de lucro, la acumulación de riqueza y el logro del éxito material a cualquier precio. Y por el otro, un proyecto moral popular, fundado en principios de solidaridad, reciprocidad, reconocimiento del otro y sentido de responsabilidad colectiva con el prójimo, fundamentalmente. En especial, durante el periodo en que ha imperado el modelo neoliberal, el primero, lo oligárquico, se ha propuesto desplazar al popular. Este es un gran peligro para nuestra nación. El proyecto oligárquico nos propone centrar la vida del país en los fríos y devastadores valores del Dios Mercado. La soberanía y hasta la dignidad del país deben ser ofrendados en su piedra de sacrificio. Luchar contra estos antivalores, que han comenzado a arraigarse en ciertas capas sociales, configura el tamaño del reto que los mexicanos de bien tienen por delante. Es difícil concebir transformaciones significativas sin plantear cambios éticos, morales e intelectuales. Por eso es tan acertado que el nuevo proyecto alternativo de nación los coloque como uno de sus ejes, en sintonía con la insistencia de Andrés Manuel López Obrador, en la importancia que le dice. Esto se sintetiza en la urgencia de crear una nueva corriente de pensamiento y en el renacer de una nueva conciencia en el pueblo mexicano. Si no logramos frenar y revertir los derechos de la moral oligárquica, egoísta, individualista e individualizadora, que procura destruir las raíces morales, populares, acumuladas a lo largo de sus siglos, estaremos en grandes dificultades para promover los cambios que necesita el país. Esta es entonces una propuesta de una verdadera transformación del país. Pero cuidado, no se trata de simple moralismo. La crisis moral que sufrimos tiene raíces concretas, políticas y materiales, en las prácticas económicas sin regulación ni control social, monopólicas e incompetentes. En la organización institucional que permite y hasta promueve ciertos comportamientos públicos que influyen en las conductas privadas, como la rapiña, la irresponsabilidad y la impunidad convertidas por el poder en rapas de las bellas artes. En la manera en que se va tornando la educación del país en oficio de mercaderes y fuente de poder de pasiques, mientras se deja a la mayoría de nuestros jóvenes a la deriva, se soslaya la responsabilidad constitucional de asegurar una educación de calidad para todos y en el colmo de la esturticia se apuesta al poder educativo de las telenovelas. Así pues, el proyecto alternativo apuesta por un nuevo pensamiento, nuevos valores, una nueva conciencia nacional, e implica medidas prácticas, profundas, en el campo de la educación, la investigación científica y tecnológica, y por lo que hace a la promoción y gestión cultural, partiendo del principio fundamental de que la cultura no puede estar solo a merced de las llamadas industrias culturales y que sus frutos no pueden ser equiparados a cualquier mercancía. concuerdo, por tanto, con la idea de que conforme se despliegue el nuevo proyecto, que es una propuesta en constante construcción, se debe convocar a todos los involucrados en la educación pública, el arte y la cultura, para analizar, debatir y conformar un específico proyecto alternativo de la educación y la cultura nacional. con todo ello, amigos y amigas, bajo nuevos principios morales debe hacerse todo bendicado. cuando, a mediados de los 70, profesores de ética fueron expulsados de sus cátedras por oponerse al franquismo, el catedrático de estética de la Universidad de Barcelona, José María Valverde, traductor de Joyce, presentó su renuncia. Por toda explicación, pronunció la frase que le alcanzó la fama. Nula estética sin ética. No hay estética sin ética. Este acepto, en nuestras condiciones actuales, debe extenderse a todos los cantos de la vida nacional. No hay verdadera economía, ni política, ni cultura sin ética. Este es el sentido exacto del valor de los valores. La crisis que vivimos no es solo económica y política, ha insistido López Obrador. Tiene que ver también con la pérdida de valores fundamentales y su sustitución por otros que incrementan la descomposición y la desorganización. De ahí la insistencia de nuestro proyecto en que se requiere impulsar en el país un nuevo estilo de vida, de acuerdo con el cual la mujer y el hombre valgan por su trabajo, su creatividad, sus acciones solidarias, su fraternidad y no por la posesión de riquezas. La enorme reserva de la mejor de nuestra historia hay que recogerla para regenerar la vida pública en el país. Tomé Douglas, político canadiense, que introdujo el sistema de salud pública universal en su país, tan formidable que hoy día aún está vigente. Dijo las siguientes palabras. La medida del valor de un gobierno no es solamente el Producto Nacional Bruto, tampoco el equilibrio de la balanza internacional de pagos. no está solamente en la cantidad de reservas de oro, de dólares, diríamos hoy. Seguramente, el valor de un gobierno está en lo que hace por su gente. La medida que tomaba Douglas en que ese gobierno mejora su calidad de vida, mejora la asistencia de salud, le da mejores medidas de seguridad. y esto que es muy importante, digo yo, mejores estándares de valores morales. Eso, en función de alumnos, eso, eso es lo que hace grande a una nación. Y ese, digo yo, es también el propósito del nuevo proyecto de la nación. Muchas gracias.